Nuevo caso de embolsado en Bogotá, fue reportado el hallazgo de un cuerpo en el canal Arzobispo en Teusaquillo. Las autoridades investigan el caso. El cuerpo fue encontrado envuelto en plásticos y amarrado de pies y manos. Según la Fiscalía Seccional Bogotá y la Policía de Investigación Criminal, tenía signos de tortura. Ya son 22 los cuerpos embolsados hallados en Bogotá en lo corrido del año. El embolsado que apareció el día de ayer acá en Teusaquillo, pues la primera hipótesis es que no está relacionado con el tema de mártires. Pero si vemos un modus operandi, pues se repite, ahí hay unos hallazgos al parecer de tortura. Además, la policía ofreció una recompensa por información que permita la recaptura de las personas que se fugaron de la estación Santa Fe el lunes pasado. Se podría haber recompensado con la colaboración ciudadana de ayudarnos a informar, no solamente que sea en el cartel, sino cualquier movimiento sospechoso. Llega a las fincas, los municipios de personas que no reconocen.